Este 11 de marzo, sábado 11 de marzo, de 5 de la tarde a 7, tenemos un evento muy divertido, muy de 100% ambiente familiar, que se llama El Sombrero Más Perrón. ¿En qué consiste? En un concurso en que los dueños con sus mascotas pueden ir con un sombrero, ya sea el dueño, ya sea la mascota, con un sombrero originalmente adornado, arreglado, llamativo, ad hoc a los animales, por supuesto. Este concurso, las personas que deseen participar, cuesta 30 pesos. Están invitadas todas las personas que tengan mascota o que no tengan, pero que les gusten los animalitos y tengan, por supuesto, la creatividad, el ingenio y las ganas de convivir con sus mascotas, porque ese es el objetivo principal, que la familia convivamos con nuestras mascotas en un día muy especial. Y nada más, los invitamos a que estén ahí, que nos acompañen. Si no desean concursar, pues acompáñenos y vean una de las tantas actividades que realiza la Asociación Protectada de Animales a bien de los refugiados, a bien de todos los animalitos que se encuentran, que nosotros rescatamos y que tenemos aquí en este refugio.